No te ríes de un borracho Que te burles de la gente Y que entiendas su dolor El destino no se compra No se elige solo llegar Y en las puertas de la vida Si te toca esa partida Verás que triste la historia Cuando se burlan de ti No te burles, no te rías Solo tienden de una mano Él es tu hermano y precisa una luz Para salir del pantano No te burles, no te rías Solo tienden de una mano Él es tu amigo y te quiere No te rías de un borracho No te ríes de un borracho Tú no sabes lo que esconden En su mirada perdida No te ríes ni en muy triste Que te burles de la gente Y que entiendas su dolor El destino no se compra No se elige solo llegar Y en las puertas de la vida Si te toca esa partida Verás que triste la historia Cuando se burlan de ti No te burles, no te rías Solo tienden de una mano Él es tu hermano y precisa una luz Para salir del pantano No te burles, no te rías Solo tienden de una mano Él es tu amigo y te quiere No te rías de un borracho No te burles, no te rías No te burles, no te rías Solo tienden de una mano Él es tu hermano y precisa una luz Para salir del pantano No te burles, no te rías Solo tienden de una mano Él es tu amigo y te quiere No te rías de un borracho Borracho